Muere Aranza Peña la querida joven actriz de La Rosa de Guadalupe, la influencer oaxaqueña de 25 años. La joven se habría impactado a su vehículo fuertemente contra un poste. Familiares y seguidores se sienten muy entristecidos por la pérdida de la bella joven, que a su edad deja un vacío enorme a todos los que la amaba. Descanse en paz, Aranza Peña. Gracias por ver el video.